hola yo soy loli los invito a seguirme en todas mis redes sociales en este vídeo voy a realizar unos posavasos reciclando para empezar vamos a necesitar de un cd esta vamos a marcar con un lápiz sobre una goma eva vamos a recortar esta pieza ahora vamos a pintar con acrílico blanco nuestro cd le vamos a dar dos manos de pintura una vez seco vamos a recortar nuestras láminas de seda vamos a recortar nuestras láminas bien al borde para poder hacer el decoupage ahora vamos a trabajar en serie vamos a poner todos nuestros idis pintados vamos a mezclar plásticola blanca con un poquito de agua esto para diluirlo una vez que tengamos esta mezcla vamos a poner sobre nuestro cd y pegaremos nuestro papel de seda un poquito más Vamos a realizar este proceso en todos los CDs. ¡Suscríbete al canal! Una vez que tengamos pegado nuestro decoupage, vamos a pegar nuestra parte de goma eva con silicona fría. Vamos a recortar los excedentes. ¡Suscríbete al canal! Con una sombra de ojos en tonos color rojo, vamos a difuminar todo el borde de cada uno de nuestros CDs. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a proteger con un papel autoadhesivo en transparente. Vamos a ir pegando de a poquito para no generar ningún tipo de burbujas. Vamos a recortar todo el excedente. ¡Suscríbete al canal! Vamos a realizar este proceso en todos los CDs. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así nos queda terminado cada uno de nuestros posavasos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!